Pero todo empezó a cambiar. Llegó una nueva era. La Tierra comenzó a girar más rápido y parecía que con cada giro se volvía más pequeña. Algo dentro de nosotros nos hacía sentir que teníamos la obligación histórica de movernos a la velocidad de los cambios, de abrir las puertas y ventanas para ver el mundo y permitir que el mundo nos viera. Llegó la televisión por cable. Y los goles se empezaron a celebrar en vivo y en directo a todo color, sin necesidad de ir al estadio. Estar comunicado se convirtió en una necesidad primaria. El teléfono celular se popularizó y almacenar datos fue tan práctico que por fin supimos para qué servía el bolsillo pequeño del giro. Todos estos cambios nos habían convertido en consumidores especializados que con facilidad podían cambiar el Atari por el Nintendo, el Nintendo por el PlayStation, el PlayStation por el Xbox. Ahora se exige calidad y los que tienen buen comportamiento financiero a través del dinero plástico pueden romper fronteras inimaginables unos años atrás. Al poder, con un solo clic, comprar tecnología en Japón, reservar una habitación de un hotel en Alemania o comprar zapatos en Miami. Nos hemos transformado en ciudadanos globales en un universo de marcas.